El pasado 12 y 13 de junio se llevó a cabo el primer encuentro de acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas, esto en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Guadalajara y en colaboración con la Universidad ITESO y Cultura Guadalajara. Se realizaron exposiciones, conferencias y mesas de diálogo por parte de integrantes de colectivos y profesiones en el tema de desaparición de personas y derechos humanos. Para hablar sobre este primer encuentro de acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas, presento a quien nos acompaña en esta mesa y tenemos casa llena, muchachos. Hoy está con nosotros Lili Cuellar, ella es coordinadora del programa Acompañar las Ausencias del Sistema DIF Guadalajara. ¿Quién es Lili? Hola. Acá está, frente a mí. Muchas gracias por venir con nosotros. También nos acompañan las señoras Alicia Cuevas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Guadalupe Robles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Leticia Sandoval. Sí, buenos días. Te voy a pedir que acomodes el micrófono hacia ti. Y también Beatriz Quintero. A tus órdenes, buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver que nos hablarán de este primer encuentro de acompañamiento, cómo surge, con base a qué se realizó. ¿Quién nos dice? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das. Y bueno, sí, este encuentro se realizó el 12 y 13 de junio en la Universidad Iteso, donde se habla por primera vez de lo que es el acompañamiento psicosocial a las familiares que tienen un ser querido desaparecido. Esto con el objetivo de dar a conocer desde las dependencias de cómo se está trabajando este tema. Y bueno, en lo que a nosotros refiere también se expuso cómo se trabaja en el sistema DIF Guadalajara, que es donde tenemos el programa de acompañar las ausencias. Desde el 2016 se viene trabajando en el programa. ¿En qué consistió este programa? Vimos que fueron cuestiones culturales también, talleres, charlas, pero ¿de qué tipo? ¿De qué se hablaba? Sí, bueno, hubo mesas de trabajo con las diferentes dependencias del Estado y con dos líderes de los colectivos. Esa fue una mesa de trabajo. Después se invitó a un panel a las familias, a personas que son aquí, nuestras compañeras que están aquí. Ellas estuvieron en este panel donde hablaban de su experiencia, de lo que han vivido día con día y de lo que también nos han permitido acompañarlas, como ha sido también este acompañamiento que a mí se me hace muy muy importante en esta situación tan difícil y dolorosa. Hubo una exposición también donde ellas en la biblioteca de la universidad se les dio un espacio y cada uno habló de su caso, de su familiar desaparecido, en donde expusieron prendas, cosas, alimentos que a sus familiares les gusta y también había unos códigos QR donde podías tener como más información y pues de lo que viven el día con día en esta experiencia tan dolorosa y que hay tanto sufrimiento. También hubo pláticas sobre el tema del trauma, hubo también un acercamiento que creo que es la primera vez que se expone que es el tema espiritual, donde es una parte importantísima, donde hay que estar con las familias, con las personas. Estuvo el padre Conrado, que fue una sesión que les gustó mucho a las familias que estuvieron presentes y que es esta parte espiritual, que es donde te agarras para poder caminar en este camino tan difícil. Entonces es el primer encuentro. El primero, que sea. ¿Y este programa de acompañar a las ausencias desde el 2016, dices? Está desde el 2016, a mi cargo, me lo entregaron en 2018, comenzamos con 25 personas y siempre decimos tristemente es un programa que no debería de existir, pero bueno, la idea es generar un espacio donde las familias puedan tener esta comunicación con otras personas que están viviendo lo mismo. Hoy tenemos cerca de 230 familias que vienen siendo, pues más, hacemos unos talleres mensuales donde llegan hasta más de 300 personas entre bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos donde se les da este acompañamiento. Es el último sábado de cada mes y dedicamos toda la mañana a las familias. Hay un grupo de voluntariado que se llaman Las Lupitas que nos apoyan desde el 2018. Les ofrecen un desayuno que lo preparan con mucho cariño, mucho respeto y después hacemos nuestras actividades psicosociales y psicoeducativas. Hacemos grupos, se trabaja al mismo tiempo con grupos de bebés, con niños, adolescentes y los adultos. Participan más de 40 voluntarios que nos apoyan, que están sensibilizados y vemos temas que surgen de las necesidades de las familias. ¿Las personas que llegan ahí solamente son del Ayuntamiento de Guadalajara o está abierto a cualquier lugar? Por el momento se reciben familias que viven en Guadalajara, de Tlajomulco porque no hay programa también ahí y donde no haya un programa de acompañar a las ausencias porque a nivel estado sí hay un programa. Y creo que Zapopan, Tlaquepaque, pero ellos tienen sus propios programas y también puede llegar ahí las personas de otros municipios donde no hay programa. ¿Dónde está ubicado? Bueno, es el Centro de Paz, está en federalismo, pero sí nuestro mayor contacto es desde DIF Guadalajara. Perfecto. Sí. Tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos, esto es cara a cara. Estamos de regreso a cara a cara, gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM y como les comentaba, también nos acompañan en esta mesa las señoras Alicia Cuevas, Guadalupe Robles, Leticia Sandoval y Beatriz Quintero. Lamentablemente ellas han sufrido la pérdida de un familiar y me gustaría que nos platicaran, no sé quién quiera comenzar de las cuatro que nos acompañan. Nomás acércate al micrófono, por favor. ¿Eres Beatriz Quintero? A tus órdenes. Gracias. Buenos días. Reintero, muchas gracias por el espacio, que precisamente es lo que buscamos, que haya estos espacios para visibilizar y que la gente vea y no normalice esta situación. Agradezco obviamente a DIF y a ITESO, a esta parte que nos hicieron posible que se hiciera este primer encuentro, que espero no sea el último y que las universidades y todos quien puedan se lograra ser más grande esto, así como lo que nos está pasando. Este, yo tengo mi hijo Cuauhtémoc Hernández Quintero desaparecido desde el 2020 y pues obviamente ninguna noticia, ninguna situación. A él se lo llevan de su casa, de su estacionamiento, se lo llevan y pues por las cosas que buscamos, las evidencias que encontramos, es por lo que sabemos que se lo llevó alguien. Si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Fiscalía obviamente no sabemos absolutamente nada, no hace nada. Pero volviendo a este tema de visibilizar, te hablaría un poco de la exposición que presentamos ahí en ITESO, que fue algo muy duro para nosotras poder expresar y poner cosas de nuestros hijos, ¿no? Volver otra vez a retomar el momento porque todos los días lo hacemos, pero sacar cosas de ellos y exponerlas fue muy duro. Muy, muy duro para todas. Este, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer para que la gente vea, ¿no? Lo que, los procesos que llevamos, la situación que está pasando que no es fácil y que de alguna manera tenemos que salir adelante y este, y que también no estigmaticen a los jóvenes que se llevan, a las personas que se llevan, sino que en esta exposición también es que vean que son personas trabajadoras, que son jóvenes trabajadores, estudiantes, que tienen una vida y tienen una familia y que no se están llevando gente que, pues cualquier gente vale la pena, pero hay personas que tenemos, pues, ¿qué te digo? O sea, es que es difícil decirlo porque se están llevando a alguien de la sociedad y todos tenemos que estar, este, pues reprochando, repudiando esta situación. Como lo comentaste, a veces se estigmatiza y se comenta que a lo mejor tenía nexos con la delincuencia o algo y por eso fue levantado. Así es, por muchas cosas, ¿no? Andaba en drogas, este, pues no hacía nada, se la pasaba en la calle, no sé, tantas cosas. Y en esta exposición es precisamente también que vean que existen personas trabajadoras, que se están llevando gente que no tienen por qué estar en esa condición, en esta circunstancia, no tendríamos por qué estar las familias así. Y, este, pues la verdad quiero dejar espacio porque mis compañeras, este, yo a mi hijo no lo he encontrado. Si alguien sabe algo, estamos en espera de que, obviamente, encontrarlo con vida, a pesar del tiempo, pero sucede que, que se encuentran personas con vida y entonces estamos con esa fe y esa esperanza. ¿Tienes unos hijos? Tengo otros dos hijos, este, son tres mis hijos, tres hijos varones y obviamente la familia completa, los amigos, todos, da un cambio total a la vida de cada uno, este, y obviamente, pues las madres que estamos buscando, ¿no? Y también quiero hacer mención, este, si me permites, que todas somos madres buscadoras. Desde el momento que nos arrebatan un hijo, todas somos madres buscadoras, buscando desde diferentes puntos y haciendo nuestra labor de búsqueda, desde diferentes espacios. Hay las que buscan en penitenciaría, las que buscan en campo, que mis respetos para estas personas, las que buscamos y tratamos de estar un poquito mejor también para apoyar a otras, a otras, este, compañeras y compañeros aportando algo desde aprender a cómo estar bien desde una escuela de pares en la que estamos participando, precisamente de DIF y, este, y tratamos de buscar la manera de estar bien buscando a nuestros hijos. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más? A ver, muchachas, adelante. ¿Eres Alisa? Lupita. ¿Lupita? Ah, Lupita. Alisa. No, no, preguntaba si eras Alisa. ¿Es Lupita? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le agradezco el estar aquí, permitirnos el espacio. Este, mi caso es un poquito ya diferente. Mi hija fue secuestrada por su propia expareja afuera de su trabajo. Este, se la llevó el 20, el 14 de septiembre del 2021. Soy sola, este, con otra hija mayor que me queda. Y, pues, no, no, no crees tú porque siempre se ponen de, con una cara y realidad es otra. A él me lo detienen tres semanas después. El día de su cumpleaños de mi hija. Después de un año, ocho meses que él no habla ni dice nada, la, tuvimos una búsqueda. La encuentran al siguiente día. Ese día no fue encontrada. También en la lucha de, de tener, este, ahora sí que justicia. Me lo sentencian. Este, no me lo ponen como feminicidio, pero totalmente lo era. Este, ella hace un año va a ser que la volví a sepultar. Es cansado, es triste que te cataloguen, como dicen, ¿no? Se fue con el novio, pero realmente, pues, no saben las circunstancias. Ella era amenazada desde antes y ella no me lo quiso decir por no causarme un dolor. En realidad, este, la búsqueda y la lucha fue constante, pero también no podía yo echarme la encima porque tenía miedo que se llevara al bebé porque él lo recogía cada ocho días. Y, pues, llegó, llegó la justicia. Pero fue cansado y hasta el momento yo sigo tratando de ayudar. Galerías dos horas, este, seguidas, ciencias forenses, ir a talleres, ir a Cruz Roja Nacional, estar con Diz, Escuela de Pares con Lili. Este, estamos de pie por ellos y para los que están, que no deberían de estar, pero sigue creciendo esta delincuencia. Y, como dijo Betty, pues, no son nada más personas que dicen, ah, por cómo andaban, ¿no? Son estudiantes. Ella estaba estudiando maquillaje profesional. Ella va a entrar a trabajo social. Veintidós años. ¿Cómo supieron que fue él? Y, por las, después de tiempo, las cámaras que, fiscalía dijo, ya están borradas afuera de Farmacia de Guadalajara, cruzando la calle. Le dije, ¿cómo van a estar borradas? Me ayudó mis hermanas y dijo, no, ahí están. Pero, pues, en trámites y papeleos, tres días después, o sea, pasaron ocho días para poder recabar y ver qué fue él, el que se la llevó. Este, pero pasa más tiempo para recabar más información. Pero fue de tres, tres semanas para poderlo detener. Hubo cámaras, hubo testigos. Este, habló alguien anónimamente. Dijo dónde podría haber estado. Ahí está. Sé que son temas muy difíciles, pero lo valoramos durante la pausa. La diferencia, si se puede decir de esta manera, de que la encontraste a no saber dónde estaba, existe. Así es. Sí, hay posibilidades. Sí, nos hemos ido, mi colectivo, nosotros, entre cielo y tierra oficial, nos vamos a búsqueda en vida, a penales, me fui a Guanajuato dos semanas, estuve también en las de Guadalajara, este, y en galerías que vamos a ver. Y sí, sí, tengo entendido, sí se ha encontrado con vida personas. Pero en tu caso, el saber que la perdida y luego encontrarla hizo un cambio en ti, te dio, no sé si sea la palabra, discúlpame si me equivoco, ¿te dio paz por lo menos haberla encontrado? Paz todavía no, tranquilidad, sí. Este, para mí es como si haya pasado hace un mes, porque en realidad, como dijo Betty, el volver a sacar sus artículos, las cosas que ella iba a utilizar para un futuro, pues en realidad, no. Sus zapatillas con las que bautizó a su hijo ocho días antes, de esta situación, las puse encontradas, porque ya no hay un camino que recorrer al frente, no se podían poner por un camino para un futuro que no hay, y un pasado que no hay que recordar, se las puse encontradas por ese mismo. Pero en realidad, este, estoy de pie por su bebé, y tengo que ser más valiente de lo que ella fue. En realidad, yo cuando puse la canción de Fuerte no soy, fue todo lo contrario. Vi y reconocí que ella fue más valiente que yo, y que soportó lo que no me quiso decir. Y que en realidad aquí hay muchas chicas, hay muchas mujeres, esposas, que soportan lo insoportable, pero que no es justo, porque por no darnos un dolor a nosotros los padres, se lo comen o se quedan calladas. No deben de quedarse calladas. Y que sí, hay muchas instituciones, y hay mucha gente que te ama, que te respeta, que te quiere. Que no te quedes ahí, que sal, puedes salir. Hay sobrevivientes de feminicidio. Y la verdad, este, hay que ser valientes, pero no hay que alimentar al cobarde. Así es, esto que comentas es muy importante. ¿Cuántas mujeres están viviendo una situación de violencia y no lo dicen, y lo callan? Y desgraciadamente a veces pasa lo que sucedió con tu hija, como dices, por no preocuparlas. Y aquí la invitación es hablar, buscar ayuda, no quedarse calladas, porque eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Inclusive el mismo hombre está consciente a veces de que está cometiendo errores y que necesita buscar ayuda. Que no porque te golpeó Dorona en tu infancia, tú tienes la obligación de golpear. Tú tienes que ser valiente también. Ante ti mismo, luchar contra todos tus monstruos que traes de resentimiento, odio, rincón contra tu madre, contra la familia, con quien no sé. Y lo desquitas en segundos con una mujer. Y recuerda que vienes de una mujer, que tienes hermanas, que tienes tías, abuelas, y no es justo. Y tú, hombre, eres el que procreas hijos y el que después, un futuro, pueden ser el que ellos te quiten la vida también a ti. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos a esto. Esto es cara a cara. Estamos de regreso a cara a cara. Gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM. Y ya nada más para puntualizar, Lupita, nos gustaría que compartieras con nuestro rey, escuchas la sentencia que se le dio a este muchacho. Después de tantas cancelaciones y lucha por las audiencias, fue un mes de estar viéndolo, este, cara a cara de las audiencias de cuatro días por semana. Fue la sentencia de 56 años, ocho meses, y le quitan la patria potestad. Sé que fui bendecida, fui acompañada, acompañada, que se hiciera justicia, pero hay muchísimas otras compañeras a las cuales no, no hay esa justicia todavía, aún teniéndolos detenidos o aún teniéndolos afuera, que todavía no los quieren detener o no pueden detenerlos, o que estando ahí adentro los dejan libres. Es una injusticia y es muy doloroso para muchas. ¿Qué edad tiene tu nieto? Actualmente cuatro años, va para cinco. Muchas gracias. ¿Quién quiere compartir con nosotros? Bueno, yo. Eres... Elisa. Elisa, gracias. Bueno, yo en mi caso, este, pues tengo la pérdida y la ausencia de un hijo y la pérdida del otro. Mi primer hijo desaparece en septiembre de, 20 de septiembre de 2017. Te puedo acercar un poquito, por favor. Gracias. En aquel entonces yo no sabía que había un lugar en donde apoyarte para una búsqueda. Y empecé yo mi búsqueda sola. Y digo sola porque hice a un lado a mi familia. A mí mi finalidad es buscar y buscar y buscar para poder encontrar a mi hijo. Hubo lugares en que no sabía dónde me metía. Porque yo me salía en las madrugadas buscando su cara. Entonces en el día tienes que atender a la familia. Y en la noche, a buscarlo, a pegarlo, a preguntar. O sea, lo has visto. Haces hasta lo imposible, todo así. Y me preguntaban, ¿y no te daba miedo? No te da miedo. No te da miedo. Y Dios te cuida tanto porque puedes pasar al lado de personas armadas o de los que venden droga en la calle. Y me decía, ¿y ella qué está haciendo aquí buscando a mi hijo? Y no, señora, aquí no, aquí no, aquí no. Este, y así estuve por años. Este, y sigo, este, buscándolo, pues, por todos lados. Este, igual yo sí fui a prisiones, anexos, hospitales. Este, toda vida y por haber se peinó, se ha buscado. Y, y con el segundo de, de mis hijos, que fue el año pasado. Él desaparece 20 de mayo, 2023. Junto con un grupo de, de compañeros de trabajo de un call center. Este, ahí sí me, digo, si me cambió la vida a uno, a la familia, a todo. El segundo, sí, no, ya me, pues, me volví a dar yo loca. Y entonces, ya estando en fiscalía, conociendo a las demás familias de los otros jóvenes, pues, decidimos unirnos. Este, y gritar, y convocar como ustedes a los medios, que nos dieran voz para, para localizar a los muchachos. Fue muy difícil. Fiscalía es, no tengo una palabra para definir la fiscalía, pero, como, como dice mi hermana Betty, este, lo primero que hacen es, lo más fácil para fiscal es, se dedicaban a delincuentes o, este, fraudes. Entonces, ok, primero encuéntralos y luego los juzgas, no te quieras lavar las manos diciendo algo que no es, o sea, a mí compruébamelo. Tuvimos muchas confrontas con, con fiscalía mal, este, sigo yendo, tengo que seguir haciendo mesas de trabajo por el, por el que me falta. Este, este, yo creo que, que fiscalía, aparte de, de, de pisarnos, yo creo que a todas, a todos los que vamos a poner una denuncia, este, cero empatía, pero sí el, 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 la mala atención, porque para ellos, nuestros familiares es un número más. Entonces, pues, pues, eso, más coraje te da, yo sí peleé mucho. Dices que ya encontraste a uno. Encontré a uno, sí, el de Cash Call Center, este, precisamente hoy, hace un año, eh, lo identifiqué. Y es, ay, eso, y me ha traído todos estos días, digo, y, ah, lo de Iteso, porque dije, pues, ese proceso, proceso que estuve caminando hace un año, este, digo, hoy lo, un veinte, digo, esos veintes me, me tienen muy marcada, que dije, sí, sí es, pero fue otro calvario. El, eh, obviamente la entrega, porque, pues, pues, había que armarlos a los muchachos. Y, este, Ciencias Forenses me quería entregar dos pies izquierdos. O sea, le dije, no hay manera. Me dijo, sí, señora. O sea, y en la galería me decía, es que aquí dice que es derecho, pero velo físicamente. Es izquierdo y ese no es el pie de mi hijo. Entonces, sí, fue un proceso largo, este, para poder, este, rescatar a mi hijo de ahí, ¿sabes? Este, cuando llega el, 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 el día que, que, que me dijo, ya, ya está completo, señora. Ya puede venir por él. Ellos hacen un, un, están en una bolsa negra. Lo siento, hermana, discúlpame, pero, pues, es algo que, que no, no más he pasado. Yo hemos pasado muchas mamás, este, en, en Ciencias Forenses. Y empiezan, abren la bolsa y te dicen, pie derecho, ID, número tal, bolsa tal. Le dije, no. Yo necesito que me lo armes. Y quiero saber que me llevo sus dos pies, su pie derecho y su pie izquierdo. Que no me llevo un pie de alguien más. Y me dijeron, señora, pero, vienes sola, pues, no puede entrar nadie conmigo. Me dijo, es mi hijo, no te preocupes. Entonces, necesito llevármelo completo. Y que realmente, y cotejar, ¿eh? Porque al final de cuentas, un brazo de mi hijo era un número, una pierna era un número, un pie era un número. Ya cuando lo vi completito, ¿qué? Vámonos, vámonos a casa, le dije a mi hijo. Ya te voy a sacar de aquí. Salgo y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Obviamente, por haberlo encontrado. No en las condiciones, obviamente. Que quisiera haberlo encontrado, ¿no? Que llegara a casa mami y ya llegué. Pero bueno. Yo no soy tanto de llorar, yo soy de gritar. Y yo creo que aullé como loba. En el estacionamiento de ciencias forenses. Porque estuve de ocho de la mañana y no me lo entregaron hasta las ocho de la noche. Y dije, vámonos. Tengo que hacer una pausa comercial. Regresamos. Bye. Estamos de regreso a cara a cara. Y bueno, les recuerdo que estabas platicando sobre este encuentro de acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas. Les agradezco mucho que estén compartiendo con nosotros su experiencia. No es fácil. Si escucharlas no es fácil, no me imagino que ha de ser vivirla. Gracias, gracias por la valentía, por hacernos tomar conciencia a todas las demás personas de lo que viven, de lo que sienten, para ser más empáticos ante la situación. Porque creo que a veces somos muy egoístas. Que nada más pensamos nosotros en lo que, nuestra conveniencia o lo que nos hace sentir cómodos. Pero escucharlas, espero que a todos nos ayude a ser más empáticos y más conscientes de lo que se está viviendo. ¿Beatriz? Yo soy Leticia. Leticia. Es que no lo puedo aprender todos ahorita. Sí, sí, no te preocupes. ¿Quieres platicarnos? Sí, mira, mi hijo se lo llevaron un 13 de junio de 2017. Yo en ese tiempo poco veía televisión en cuestión de noticias. No estaba muy al tanto de lo que pasaba. Y lo que escuchaba yo decía, no, pues es que sí es cierto, a lo mejor algo tenían que andar haciendo. Era de las personas tontas que teníamos de ese pensamiento. Cuando a mi hijo se lo llevan, se lo llevaron de una tienda. Había ido a comprar unos frijoles para su comida. Se estaba comiendo una jericalla. Y digo lo que estaba haciendo porque hay un video. Que me costó mucho trabajo conseguirlo. A él se lo llevan, te digo, el 13. Y a mí me, sus vecinos le avisan a mis otros hijos hasta el 14. O sea, yo hasta el 14 supe que se habían llevado a mi hijo. ¿No vivía contigo? No, él ya tenía una pareja. Vivía en unión libre con una muchacha. Que iba y venía. Tiene, de hecho, una niña, pero... Ella vive con su mamá y vive conmigo por tiempos. Y cuando a mí me avisan que se lo llevan, pues yo me empiezo a mover para ver alrededor de su casa, a ver qué había pasado o por qué se lo había llevado o por qué, quién era. Y los vecinos no me saben decir. Nada más me dijeron que había habido alguien que se lo habían llevado en una camioneta y todo. Como a los cinco días, el muchacho de la tienda me habla por medio de una vecina de mi hijo y me dice que sabe el video de la tienda. Me lo muestra. Y le digo, pásamelo, por favor. Para poderles decir a Fiscalía, no, es que no se lo puedo pasar, es que no sé. Me puso mil pretextos. No me lo dio. Me corrí luego a Fiscalía todavía con la fe de saber que ellos podrían ayudar. Para esto, cuando fui a poner mi denuncia, fue hasta el día 15. Sí, el 15. Este, y yo no sabía que había una Fiscalía de Desaparecidos. Yo me fui directo a la 14 porque era la que yo conocía. De ahí me mandan a la Fiscalía de Desaparecidos, que me sorprendió porque no sabía que existía. Pongo mi denuncia, como siempre, y como a todas las personas, o sea, este, te dice, no, pues es que andaba en malos pasos, es que esto, o sea, te revictimizan, pero sabroso. Todo eso lo tienes que pasar y aguantar. Y hice todo eso, hice que mi esposo fuera y diera, hay todavía para que fuera mi esposo a que le tomaran la muestra de ADN, me hacen una pregunta tan más tonta. Porque me dicen, ¿y si es hijo de su esposo? O sea, por favor, una pregunta tan estúpida, perdón, por la palabra, pero todas esas preguntas que te hacen, todos esos comentarios tan, tan dolientes que te dejan, o sea, con unas ganas de agarrarlos y darles unas cachetadas mínimo, mínimo. Pero todo lo tienes que aguantar porque tú lo que quieres es buscar a tu hijo. Yo estuve buscando a mi hijo y metiéndome a casas a buscar a maleantes para ver si alguno de ellos me quería decir algo pues donde les llamaban no creo que fumaderos o algo así para ver si alguno de esos chamacos que estaban drogándose me podía decir si alguno conocía a alguien que se hubiera llevado a mi hijo. Y me decían, señora, no puede estar aquí. No, ¿cómo no? Sálgase, señora. No, pues sácame si puedes, pero a mí me dices primero. Y pelé con mucha gente me metí donde no debía bendito sea Dios fue bien grande conmigo no me hicieron daño nunca me respetaron para poder yo conseguir porque el muchacho de la tienda sí le dio el video a los de fiscalía pero a mí no quiso. Por medio de estar preguntando y metiéndome en lugares así para buscar a mi hijo hubo una persona que me dijo yo conozco a quien tiene el video pero te va a costar no hay problema vamos no quiso que yo fuera a recoger ese video tuve que arriesgar a una de mis hijas a la más pequeña y a un nieto porque ellos fueron no querían más que fuera uno solo pero les dije no o van ellos dos o voy yo y sí fueron los dos sí, hasta eso, gracias a Dios te digo, Dios estuvo conmigo porque no les pasó nada por eso supe lo que pasó en sus últimos momentos mi hijo pasó un año, cuatro meses de estar yendo diario yo viví en el fraccionamiento de revolución entonces tenía cerca SEMEFO diario casi diario iba y se enojaban porque iba pero yo lo que quería era encontrar a mi hijo iba a fiscalía también y yo veía que el expediente crecía pero nunca me decían absolutamente nada les preguntaba que si podía verlo y me decían que no yo veía que crecía el expediente pero nada llegué el año cuatro meses y pasa lo de la la contingencia de los trailers y van van a mi casa y me dicen señora ya encontramos a su hijo y dije uy que padre o sea ya lo voy a tener le hablé inmediatamente a mi hija y fue conmigo eso fue un martes 22 de octubre y pues estuvimos todo el día nos estuvieron haciendo preguntas y llegamos para eso ahí al SEMEFO y me dicen va a pasar con un psicólogo ah ok para eso pues ya lo había ido a buscar a Tepic ya lo había ido a buscar aquí alrededor de Guadalajara y pues nada y cuando me pasan con el supuesto psicólogo y digo supuesto porque pues un psicólogo no va a llegar a decirte oiga este ya sabe cómo encontraron a su hijo tiene que conseguir un 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 cajoncito de 80 centímetros porque hay un hueso largo o sea cómo te van a decir eso se me hace para un psicólogo se me hace incongruente y me dice a ver permítame no creo que no permítame tantito se va mi hija y yo acá sufriendo porque pues decimos es que ya lo encontramos yo dijimos al decirnos eso dijimos va a ser como los hemos visto en pedazos no regrese y me dice no señora no hay hueso largo una cajita de unos 50 centímetros ok le empecé le hablé a mi otra hija este y pues le empecé a comentar a mi hija a mi yerno y todo y quedamos en que nos iban a entregar supuestamente ese día los restos de mi hijo y quedamos o sea no sabíamos ni cómo no lo iban a entregar ni nada llega la noche y nos dicen no señora este no este no tenemos lo que le tenemos que entregar de su hijo porque está a resguardo del del ¿cómo se llama? el este antropólogo ok yo todavía sin saber nada me dice váyase a su casa nosotros le hablamos pues pasó yo me fui al siguiente día tempranito el miércoles me volví a ir desde temprano hasta en la noche nada y les preguntaba no señora este no está con el antropólogo está con otro me dijeron no me acuerdo el nombre de las personas y pasó el martes pasó el miércoles pasó el jueves llega el viernes como a las seis de la tarde me dicen escojo una urna ah me dije ¿cómo? me dicen sí me dije ¿sabes que yo no quiero saber nada? me dice mi hija pues esta les dijo ok llegamos con las personas que hacen el papeleo que que supuestamente eso eso era mi hijo que porque de mi hijo habían encontrado este nada más unas piezas dentales y un fragmento de un de uno de sus brazos pero yo jamás vi fotos yo jamás este nunca supe el número de fotos que tenía porque eso nunca me lo mostraron porque cada que yo iba se me fue o sea yo les decía mi hijo no tiene ni tatuajes porque a mi hijo eso ni le gustaba entonces que llegues y te digan son 24 piezas dentales las que usted va a tener azúcar eso es lo que queda de su hijo dices tú ¿cómo? o sea pero en ese tiempo yo todavía pues ignorante creía que era mi hijo pero ya analizando todo el expediente viendo todas las cosas como están de mano viendo todo lo que pasó en Semefo o sea dices no no eso no es mi hijo por un pedazo de brazo mi hijo no es eso no es se nos acabó el tiempo desgraciadamente pero pues la promesa de si me gusta en otro otro día acompañarnos para seguir haciendo y generando conciencia si claro muchísimas gracias perdón pero el tiempo en radio así es se nos acaba muchísimas gracias muchísimas gracias nos quedamos con Omar Machain y Zona de Conexión esto fue Cara a Cara y Zona de Conexión y Zona de Conexión